Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Fanny y vamos a hacer una receta super fácil y rica en nuestra freidora de aire. Vamos a hacer un lomo de cerdo relleno. Yo lo voy a rellenar con bacon, unos golos cocidos y unas pocas de nueces. El relleno es al gusto. Podéis pedirle al carnicero que os lo abra en forma de libro o si lo compráis entero, como he dicho yo, pues abrirlo vosotros. Y lo primero que vamos a hacer va a ser echar un poquito de sal y pimienta. Y vamos a ir colocando el relleno, siempre dejando un poquito en los extremos para luego poder girarlo mejor. Para que los huevos nos queden bien centrados, lo que podemos hacer es pincharlos así, en la brocheta, que luego, cuando enrollemos, quitaremos. Cuatro nueces por ahí, para hacer un poco el toque cruciente. Y ahora, pues enrollamos con cuidado. Intentando que nos quede lo más apretado posible. Así, con el cierre hacia abajo. Y ahora quitaremos esto. Lo siguiente que hay que hacer, atarlo, para que no salga nada. Lo siguiente que hay que hacer, atいたür Right. Y ahora, esos huevos se hanедro muy consciente de que lo atravesaron, que 숙ados se hanедro muy ansioso, que es Angelina de Montero y funciona. Y ahora, vamos a probarlo, porque haciendo mis parejas, aening esto, p Karenina dice y ya está listo. vamos a agregarlo bien hasta que quede todo bien cerrado lo hemos atado vamos a llevar a la sartén y lo vamos a dorar bien por todos los lados para que selle y así no perder nada de sus jugos cuando ya tenemos nuestro lomo bien sellado en su sitio vamos a pasar al molde echamos todos los juguitos por encima y la cosorilla la hemos precalentado a 200 kilogramos 4 minutos así que ahora vamos a llevar directo y la vamos a programar a 180 grados unos 40 minutos y le vamos a dar la vuelta a la mitad de cocina bueno nuestro lomo ya terminó ya está mirad que pinta que doradito que de salsita ahora lo vamos a dejar enfriar para después cortarlo bueno ya tenemos aquí nuestro rollo frío y partido y entonces ahora vamos a hacerle de acompañamiento una salsa a Pedro Ximénez y vamos a necesitar dos cebolletas bien picaditas como 250 mililitros si tenéis caldo de carne o de pollo y si no agua con media pastilla de abecre yo también le voy a añadir los jugos que salieron de la cocción 150 mililitros de Pedro Ximénez y una cucharadita de maizena disuelta en un poquito de agua entonces lo primero que vamos a hacer va a ser sofreír un poquitito la cebolleta hasta que nos quede bien transparente bueno cuando nuestra cebolleta empiece a transparentar vamos a añadir una cucharada de aceite no, azúcar morena que se me olvidó decirlo antes pero no os preocupéis porque os dejaré tanto al final del vídeo como en la cajita de descripción todos los ingredientes bien detallados ¿qué os está pareciendo la receta? bueno amigos dejadme un comentario si os gustan las recetas alguna sugerencia alguna petición ya sabéis que yo siempre os leo y siempre os contesto y para los que llegáis de nuevo si todavía no os habéis suscrito a mi canal pues suscribiros es completamente gratuito y a mí me ayudáis mucho a seguir creando recetas ricas y fáciles como esa seguimos rehogando un poco y ahora vamos a añadir el vino y vamos a dejarlo 5 minutitos que evapore el alcohol cuando ya se haya reducido el alcohol y veamos que nuestra salsa empieza a caramelizar es hora de echar los jugos el jugo de la cocción y el caldo y lo dejaremos otro ratito así que vaya reduciendo otro poquito bueno cuando nuestra salsa ya lleva 5 minutitos hirviendo vamos a echar la cucharadita de maizena con un poquitito de agua y vamos a dejar que liga bien y que exprese un poquito antes de meter los friadores cuando veáis que ya empieza a espesar un poquito es hora de echar el rollo y que ya está y que ya está y que ya está y que ya está